Saludos amigos Niners, espero que estén muy pero muy bien. Agárrense porque vamos a entrar a un tema muy pero muy macabro para los aficionados de los Niners, de los Pats y de muchos aficionados de la NFL en general. Joe Montana contra Tom Brady. ¿Quién es el verdadero GOAT? Para hablar del más grande de todos los tiempos en cualquier disciplina o deporte es muy complicado comparar épocas sobre todo porque nunca podremos ver a Pelé contra Messi o Ronaldo o a Michael Jordan contra Bill Russell o Will Chamberlain. ¿O por qué no? Julio César Chávez contra Floyd Mayweather por poner algunos ejemplos. Aún más complicado en un deporte de conjunto en el que cada pieza es fundamental en el engranaje de la maquinaria como lo es el fútbol americano. Así que no queda más que recurrir a lo más sencillo, estadísticas, números, récords, etcétera, etcétera, hasta llegar a lo más simple aún que son los anillos o trofeos de campeonatos. Eso sí, me parece ridículo darle tanto peso a una sola posición. Pues si bien un coreback siempre será el líder de la ofensiva y quien por lo regular toma decisiones dentro del campo y es comandante supremo de los ataques sin mencionar que son los mejor pagados al menos en la NFL, me pregunto ¿Qué sería de un coreback sin una buena línea ofensiva? ¿Qué sería sin receptores corriendo buenas rutas y con buenas manos? ¿Qué sería de ellos sin corredores que les quiten presión con un buen ataque terrestre y bloqueos? ¿Qué sería de ellos sin una defensa que detenga en momentos importantes o que le regalen balones a la ofensiva? ¿Qué sería sin buenos equipos especiales que le den buena posición de campo a los drives? ¿O qué sería de ellos sin mentes brillantes como Bill Walsh, Bill Belichick, Vince Lombardi, Don Shula, Tom Landry o Chuck Noll, entre otros? Entonces tendríamos que hablar de equipos y no de jugadores. ¿Pero realmente una franquicia se mide por campeonatos? ¿Son mejores los Celtics de los 60 que los Bulls de los 90? Si comenzamos a hacer estas comparaciones también caeremos en un círculo del que no terminaremos de dar vueltas jamás. Y si nos metemos en que el mejor es quien ha dominado más su posición en la historia del fútbol americano en la época de los Super Bowls, el debate se acaba con un solo nombre, Jerry Rice. Entonces me parece que no hay manera de llegar a una conclusión general, siempre habrá quien le dé más peso a ciertos argumentos que a otros, habrá quien quiera escuchar y quien se aferra a sus ideas, pues muy pocos Niners aceptan que Brady es mejor que Montana y muy pero muy pocos Patriotas aceptan que Montana es mejor. En fin, comencemos este viaje sin retorno al tan controversial tema, ¿Quién es mejor? ¿Montana o Brady? E intentemos llegar a una conclusión. Joe Montana El coreback egresado de Notre Dame de 1 metro con 88 centímetros y 93 kilogramos, durante su paso con los 49 de 1979 a 1992 llegó a cuatro Super Bowls y ganó todos. Nunca fue interceptado con un índice de 127.8, lanzó para 1.142 yardas con una efectividad de completos del 68% y 11 touchdowns. Comandó la ofensiva más famosa en un Super Bowl aquella del 23 y la paliza más grande en Super Bowls en la del 24 por 55 a 10 contra Denver. Además ganó el jugador más valioso en tres ocasiones. En postemporada ostenta el récord de más juegos con rating arriba de 100 con 12, segundo en touchdowns con 45, yardas por pase con 5.772 y juegos con más de 300 yardas empatado con Cole Warner con 6. Sin mencionar que su brazo y las manos de Clark crearon aquella increíble jugada conocida mundialmente como The Catch. Además todavía llegó a una final de la AFC con los Kansas City Chiefs. En temporada regular completó 3.409 pases para 40.551 yardas, 273 touchdowns, 139 intercepciones. Corrió para 1.676 yardas y 20 anotaciones. Además posee el récord de más yardas en un lunes por la noche con 458 en 1989. Su récord como titular es de 117 ganados y 47 perdidos. Fue nombrado dos veces el más valioso de la temporada regular y ganó ocho veces el campeonato de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Además es el único coreback con dos pases de touchdown de más de 95 yardas. Fue llamado altazón de los profesionales ocho veces. La NFL lo colocó en el lugar número 4 de los 100 más grandes jugadores de todos los tiempos. Su número ha sido retirado por los 49, es miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano y siempre será conocido como Joe Coole. Tom Brady El coreback egresado de Michigan de 1 metro 93 centímetros y 102 kilogramos, durante su paso con los Patriotas en sus 18 temporadas y que aún sigue en activo, ha llegado a 9 Super Bowls y ha ganado 6. Ha sido interceptado en 6 ocasiones y tiene un índice de 95.6. Ha lanzado para 2.838 yardas y 18 touchdowns, con un porcentaje de 65.3. Y ha sido nombrado el más valioso en 4 ocasiones. En playoffs, ostenta el récord con más pases de touchdown con 71, más yardas con 10.226, más yardas en un juego con 505, más pases completos con 920, más partidos con más de 300 yardas con 13 y más juegos multi-touchdown con 22, entre otros, aunque también es el más interceptado con 31. También es de destacar que es el coreback con más juegos disputados en estas instancias con 40 y que aún le quedan algunos años por delante. En temporada regular ha lanzado para 70.514 yardas, con 6.004 completos, 517 touchdowns, 171 intercepciones, ha corrido para 1.003 yardas y 19 touchdowns. Además es el coreback más ganador con 207 victorias, pero 60 derrotas. Es el coreback de mayor edad en ganar en MVP con 40 años y ha sido nombrado el más valioso en 3 ocasiones. Llamado al Pro Bowl 9 veces y ha ganado 16 veces la división este de la conferencia americana. La NFL lo colocó en el lugar 21 dentro de los 100 jugadores más grandes de la historia. Además, Tom Brady seguramente seguirá sumando en los años que restan de su carrera, aunque no les guste. Entonces, números, estadísticas, comparaciones que abundan en internet, páginas, foros, etc, etc, etc. Podríamos hablar de muchísimas cosas más, pero creo que ya todo está dicho y no tenemos más que asomar un poco a estos datos para sacar algunas conclusiones y hacernos algunas preguntas. Es fácil observar que Brady domina la mayoría de los números en temporada regular. Sin embargo, esto no es sinónimo de mejor brazo o mejor rendimiento, tiene más bien que ver con longevidad. Brady ha jugado 18 temporadas y va para las 19 o 20 y solo se ha perdido una. Eso era impensable en los tiempos de Joe Montana, quien apenas jugó 15 temporadas, perdiendo una por lesión y en otra apenas participó en un juego, pues el titular ya era Steve Jones. Sin mencionar que de los 20 juegos que Brady se ha perdido por lesiones o por descanso, los Pats han ganado 14. Incluso la temporada que estuvo fuera, Matt Cassel llevó al equipo a marca de 11 ganados y 5 perdidos. Ahora bien, en playoffs la cosa se empareja pues todas las marcas de Brady recaen nuevamente en la longevidad. Más pases, más juegos, más victorias, etc, etc. Montana en menos tiempo tiene números más contundentes. Simplemente hay que mirar el rating de por vida. Y de nuevo hago hincapié en la época. Tiempos muchos más complicados para un coreback en la NFL. Por último vemos los números de Super Bowls, donde las 9 apariciones de Brady son impresionantes. Pero desde mi punto de vista, no tanto como la perfección de Joe y el dominio en ellos. Joe es muy superior en rating general, con 0 intercepciones e invicto. Además, cargándose al equipo en cada aparición. Rubro en lo cual Brady tiene grandes asteriscos, pues quienes hemos visto sus triunfos, en Super Bowl nunca hemos visto a Brady cargar al equipo. Vinatieri les dio el primer anillo. Después la defensa, en especial Rodney Harrison les daría el segundo anillo con aquella intercepción. Luego John Casey les regaló medio juego con aquella patada de kickoff al final del partido para que Vinatieri volviera a hacer lo suyo contra las pateras. Después Eli Manning lo vencería en un juego épico mostrándole cómo se hace una ofensiva de último minuto. Dosis que le repetiría en el siguiente enfrentamiento con una defensa bestial de los Giants. Después Pete Carroll y los halcones marinos se encargaron de regalarle el siguiente anillo. Luego Kyle Shanahan increíblemente no los liquidaría en los minutos finales del partido. Después los Eagles tendrían su revancha y un coreback promedio como Nick Foles le pasaría por el cielo. Y en la última edición fue la defensa quien sacaría el partido, pues Brady terminaría sin touchdowns y una intercepción. Tecnología Se habla mucho de que Jerry Rice usaba a Brea en sus guantes y recientemente él mismo lo declaró. Desde luego todos los patriotas salieron a intentar defender sus escándalos con este tema. Pero, ¿realmente la Brea tiene más agarre que la tecnología en los guantes de los jugadores hoy en día? ¿Con la silicona pegajosa que prácticamente les da un agarre de Spider-Man? No lo creo. Los uniformes, la tecnología deportiva en la preparación físico-atlética de los jugadores hoy en día, aunado a cascos más evolucionados, más seguros y más ligeros, al igual que los tenis, la repetición instantánea, gracias a las cámaras que graban en 4K, la revisión, los retos, el uso de tablets. Y claro, no podemos olvidar la comunicación entre el coach y el coreback, gracias a los audibles que usan dentro del casco y que se permitieron justamente el último año de Montana en la NFL. Todo este avance no lo tuvo Joe. Él mandaba prácticamente las jugadas desde el huddle, y la tablet entre él y Walsh eran piedritas en el paso. Se podría argumentar que todos los equipos jugaban en las mismas condiciones, y estoy de acuerdo, pero la mente de Montana dentro del campo era superior. Brady es un producto de la mente de Benich. Las reglas La NFL ha cambiado muchísimo desde la época de Montana, y no es ningún secreto que en la búsqueda de hacer un juego más seguro para los corebacks y más espectacular para los aficionados, se ha vuelto mucho más amigable para romper marcas y la longevidad de los mariscales de campo en la actualidad. Por lo tanto tampoco es un secreto que Brady es uno de los corebacks más protegidos de la liga y lo podemos ver en cada partido. Y más recientemente en el juego de campeonato de la AFC contra los Kansas City Chiefs, donde tan solo el roce de un brazo propició un castigo de 15 yardas que mantuvo viva la serie final de los Pats, entre muchos otros ejemplos. El pase incompleto e intencional es una regla que ha acabado con las capturas de coreback y con las intercepciones. Esta regla implantada en 1993, a un año del retiro de Montana, da a los mariscales de campo la opción de deshacerse del balón sin siquiera ser tocados con tan solo salir de la bolsa de protección. En 1995, una nueva regla prohibió no poder azotar a un coreback cuando ya se deshizo del balón. Luego en 2002 se estableció que ya no se puede golpear casco a casco a ningún coreback en un intercambio de posesión. También en 2006 se estableció que golpeara el coreback debajo de la cintura, si se puede evitar dicho contacto sería un castigo de 15 yardas y se modificó en 2009 para agregar que tampoco se puede golpear a un coreback en la zona de las rodillas o debajo incluso si el defensivo está siendo bloqueado, y que se conoce como la Brady Roll, y eso sin mencionar las reglas de protección a los receptores. ¡Ay Dios! ¿Se imaginan esto en los tiempos de Joe? ¿O creen que Brady seguiría jugando sin estas reglas? Ya mejor pongan españolos a los mariscales de campo, no se les vayan a romper las uñas. En fin, muy conveniente para Tommy Boy, ¿no creen? Extra cancha. Estos son datos que los aficionados de los patriotas odian escuchar cuando de comparaciones se habla, pero la dinastía de los patriotas está manchada por numerosos escándalos como el Spygate en 2007, que cuando fue descubierto nos hizo cuestionarnos cómo es que ganaron sus primeros tres anillos robando señales. Marshall Falk tiene sospechas. Curiosamente sus segundas dos apariciones fueron derrotas. También el llamado Deception, cuando los patriotas usaron algunas formaciones muy cuestionables contra los Ravens, que ahora son ilegales. Antes del famoso Deflategate, donde se encontró culpable a Brady por participar en la modificación del aire en los balones del juego contra los Colts, y por lo cual tuvo que pagar una multa de un millón de dólares y fue suspendido cuatro partidos. Además de que los Pats perdieron la primera selección del draft de la siguiente temporada. No podemos olvidar cuando Kyle Shanahan misteriosamente perdió su playbook en el Super Bowl 51. ¿Recuerdan cómo en la segunda mitad Atlanta desapareció por completo del campo al igual que Donald Trump? Y por último la Toc Roll, regla que el árbitro Walt Coleman no aplicó en aquel juego de campeonato contra los Riders y que permitió que los patriotas ganaran posteriormente en tiempo extra para avanzar al Super Bowl. Algunas preguntas. Después de revisar estos datos, algunos contundentes, otros concluyentes y otros alucinantes, es momento de regresar al principio de todo y preguntarnos ¿Quién es mejor, Brady o Montana? Habrá muchos parámetros para decir Brady y otros Montana, pero ¿cuál es el parámetro real y contundente para determinarlo? ¿Los anillos? Brady tiene 6 y Montana 4, pero ¿entonces es mejor Trent Dilfer que Dan Marino? Los números. ¿Temporada regular o Super Bowl? ¿Entonces dónde queda Steve Young o Peyton Manning? ¿Los records? ¿Qué importa más? ¿Los touchdowns? ¿Las intercepciones? ¿El rating? ¿La longevidad o la contundencia? ¿Los MVPs? ¿Brady realmente merecía el deseado y Rice lo merecía más que Montana en el 23? Conclusión. Podemos cuestionarnos muchísimas cosas más y el debate seguirá por siempre, pero para mí Montana siempre será el mejor coreback de todos los tiempos, porque no importa lo que diga la NFL Network, en todas sus plataformas, vendiendo a Brady como el más grande de todos los tiempos, basándose en estadísticas camuflajeadas y ensalzando el patriotismo norteamericano en un solo equipo y en una sola persona. Porque la mayoría de la gente que amamos este deporte, en todos los foros en donde sé que se hace esta pregunta, en su mayoría responde Joe Montana. Porque los aficionados de este deporte no somos ciegos y sí muy inteligentes, y sabemos cuando algo está bien y cuando algo no lo está. El cariño y reconocimiento a Joe Cool es generalizado, exceptuando tal vez algunos Dallas Cowboys. Por el otro lado, Tom Brady según encuestas es el deportista más odiado, excepto claro por los aficionados de los patriotas. Así que el cariño y el reconocimiento de la gente es el trofeo más grande que ningún jugador o persona pueda tener. El juego limpio siempre estará por encima de cualquier cantidad de trofeos, medallas, anillos o títulos que se puedan obtener. Así que hermanos Niners, espero sus opiniones y respuestas a este debate. ¡Go Niners!